Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Bienvenidos a País Interior TV. A partir de hoy, todas las semanas tendremos este espacio para contarles los hechos y noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. En los centros de integración ciudadana construidos en los municipios del país, con recursos del Ministerio del Interior y de la Administración Municipal, se construye la paz. Estos son espacios para la paz, espacios para la reconciliación y la integración, y por eso para nosotros es muy importante, dada la magnitud de la violencia que se vio en el Departamento de Sucre. Son puntos de encuentro donde los habitantes muestran su arte, hacen deporte y tratan los temas de interés para todos. Excelente, gracias a Dios nos regalaron este proyecto porque el año pasado tuvimos unas actividades aquí en Corozal y sufrimos mucho con la temperatura. Pues es grandioso porque realmente por fuera de este lugar hay muchos jóvenes que no encuentran lugares donde recrearse y es uno de los momentos donde ellos pueden encontrar el espacio indicado para divertirse, recrearse y sobre todo vivir en un ambiente sano. Este año se entregarán 350 SIC, como se les conoce, y aunque se están construyendo en todo el país, la prioridad es para zonas vulnerables o que han sido afectadas por la violencia. Un beneficio supremamente importante. Sincelé es una ciudad con 300.000 habitantes y 100.000 desplazados. Son zonas en el barrio Sevilla y muchísimos barrios alternos en la ciudad que se van a ver beneficiados con este SIC. Es un centro, lógicamente, de encuentro, un centro de recreación, un centro muy importante realmente para el bienestar de toda la comunidad sinceléjana en este sector de la ciudad. En Sucre, por ejemplo, tierra de bolitas de queso y yuca, tierra de yabolines, esperaban estos centros para promocionar sus productos. Uno lleva a los yabolines al centro de integración para promocionarlos. Es mejor ahí, queda mejor en un sitio de ese que no lo hay, uno no lleva al diabolín a ninguna parte. Los centros de integración ciudadana son más que edificaciones de concreto. Son centros de esperanza, buena energía y paz. Al Ministerio del Interior, muchísimas gracias por apoyar nuestro talento. ¡Saludense, campes! La noticia de la semana. Ante las propuestas que han surgido sobre la séptima papeleta para que los colombianos se pronuncien frente al proceso de paz y se fijen plazos para el mismo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que le suena que los colombianos puedan expresarse frente a las negociaciones de La Habana. A raíz del incremento de las acciones armadas y del escepticismo frente al proceso de paz, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que al gobierno le suena que los colombianos se puedan expresar democráticamente en el mes de octubre frente al proceso de paz a través de la séptima papeleta. Cuál sea el contenido de esa séptima papeleta, cuáles sean los puntos de esa séptima papeleta, seguramente tendrán que ser objeto de una discusión mucho más amplia de los distintos partidos en Colombia, no solamente de los partidos de gobierno, de la oposición. El gobierno hasta el momento no tiene una posición al respecto, estamos evaluando esas ideas y en su momento oportuno fijará una posición. El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, es uno de los promotores de esta propuesta, la cual surgió de la necesidad de que los ciudadanos contribuyan a que el proceso de paz llegue a un buen término. El 25 de octubre, simultáneamente con las elecciones, que hay ese día para alcalde, gobernadores y los demás, se introduzca un nuevo voto en el que se defina un plazo, un plazo para que el proceso de negociaciones entre las FARC y los gobiernos tenga términos. Pero sentimos que el proceso de paz necesita un empujón de la opinión pública y que eso debe estar en búsqueda y que llegue a acuerdos en el plazo más breve y que sea posible, un plazo razonable. Nosotros proponemos que sea el 9 de abril del 2016. El gobierno señaló que el contenido de esta papeleta debe evaluarse oportunamente con los distintos partidos políticos y reiteró que le parece importante el apoyo de los colombianos a la salida negociada al conflicto. Las historias Allá hay un poco de cuerpos, esos que nadie reclama, que no tienen dueño. ¿Qué sentíamos cuando nos decían? Esos que nadie reclama y nosotros reclamándonos vivos. Escuchando ese clamor, el Ministerio del Interior inició en 2013 el proyecto Búsqueda de Personas Desaparecidas, liderado por la Dirección de Derechos Humanos, el cual ha trabajado para reconocer la labor de los sepultureros del país, como los custodios de las personas que nadie reclama. Resaltar la labor que estos sepultureros han venido realizando y administradores han venido realizando, sobre todo en la importancia que ellos tienen en los procesos de conservación y custodia de los cuerpos de las personas no identificadas, lo cual es muy, muy importante en los marcos de búsqueda, localización y identificación de personas desaparecidas en Colombia. De la meta proyectada para el 31 de diciembre de 2015, que corresponde al diagnóstico y mapeo de 315 cementerios, se ha avanzado en 230, siendo uno de ellos el camposanto del municipio de Chipaca, en Cundinamarca, donde Gustavo Santana Sanabria cumple la labor de sepulturero hace 42 años. El presidente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Julián Fernández, aseguró que si bien en Argentina y Chile la responsabilidad para la verdad estaba identificada en el marco de la dictadura, Colombia tiene un proceso más complejo que no permite conocer de antemano al responsable del delito de desaparición. La participación de los sepultureros, la participación de los cementerios, la participación de la iglesia como tal, es fundamental en el esclarecimiento de la verdad como presupuesto para la efectividad de los derechos de las víctimas en este proceso político. Durante los dos encuentros adelantados por el Ministerio del Interior, se han logrado reunir y capacitar a más de 100 sepultureros y administradores de cementerios del país. El personaje El Ministerio del Interior, en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos, presentó el programa integral de garantías para las mujeres lideresas y para las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia. El plan desarrolla estrategias en prevención, protección y garantías para el ejercicio de sus liderazgos y la defensa de los derechos humanos en un ambiente seguro. Todas estas medidas tienen que asegurar que contribuyen a enfrentar la discriminación y la desigualdad porque creemos que si logramos también hacer un transito a una sociedad más igualitaria, disminuyen los riesgos contra las mujeres en general y contra las mujeres defensoras en particular. Vamos a tener un movimiento de mujeres muy fuerte, un liderazgo femenino muy fuerte, respaldando los posacuerdos y haciendo seguimiento a la implementación de lo que salga en el proceso de paz. La directora de Derechos Humanos, María Paulina Riveros, contó cuáles son los sectores del Estado con los que se están trabajando en este plan. De manera que la protección, que nos alejemos un poco de la idea que hemos tenido en Colombia de que la protección a los derechos de las personas consiste en una protección material. Clic interior. Hacemos clic al interior en el Twitter del ministro arroba Cristo Bustos, quien semanalmente interactúa con sus seguidores de programas Bandera del Ministerio. Entre estos destacamos el de la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz. Con la inauguración de los Centros de Integración Ciudadana, que han sido fundamentales para la paz y reconciliación en las regiones. Con el hashtag numeral Martes de Derechos, los tuiteros respondieron a la pregunta ¿Qué estrategias de convivencia implementarían en los Centros de Integración Ciudadana para la llegada del posconflicto? Arroba carlos sánchez ga trinó. La idea es que los actores del conflicto identifiquen puntos comunes en deporte, cultura, arte y ejecuten proyectos conjuntos. Arroba Jaime de Vargas S expresó. Arroba Cristo Bustos, fortalecer la familia y empoderar a profesores. Quien no respeta a padres y profesores no respeta a la policía. Arroba Pablo Pablito 1 trinó. El deporte y la cultura contribuyen a la paz. Qué bueno que usen estos centros para ese fin. Los invitamos a ver nuestra sección de Clic al Interior todas las semanas en País Interior TV. Las noticias del Ministerio al Minuto en Panorama. Con un decreto expedido por el Gobierno Nacional buscan poner fin a la transformancia electoral. Según el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, ya 30 municipios tienen la lupa puesta por este delito. Igualmente, la ley de garantías se empezó a regir el pasado 25 de junio. El trasteo de votos será castigado hasta con cárcel gracias al decreto 1294 que expidió el Gobierno Nacional y establece los mecanismos para el efectivo y oportuno control del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía. Ya has pedido el decreto por parte del Presidente de la República en donde le damos unas facultades importantes a la Registraduría Nacional del Estado Civil para cruzar las bases de datos de los inscritos con las bases del CISBEN. En donde le damos facultades, se puede dar facultades a la Fiscalía General de la Nación para la investigación y en donde el Consejo Nacional Electoral ya tiene los recursos y podrá desplazar sus funcionarios, esperamos que ese decreto comience a dar resultados concretos antes de 15 días y que los bandidos electorales que se dedican a traficar con cédulas sepan que los vamos a perseguir en todos los rincones de Colombia. Este decreto permite el cruce de la información suministrada por el elector a la Registraduría en el momento de su inscripción con las bases de datos del CISBEN DNP, FOSIGA, ANSPE, Unidad de Víctimas, DPS o entidades responsables del manejo de datos para que el Consejo Nacional Electoral tome las decisiones que correspondan. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a los mandatarios municipales y departamentales, así como a los ordenadores del gasto de entidades públicas del nivel territorial, a cumplir estrictamente la Ley de Garantías que empieza a regir desde este jueves 25 de junio y hasta el 26 de octubre del presente año. Ya el Gobierno Nacional, por ejemplo, no podrá celebrar convenios con departamentos y municipios para trasladarles recursos para la ejecución de las distintas obras públicas. Los gobernadores y alcaldes no podrán volver a nombrar ni a sustituir gente de su nómina, no podrán volver a contratar directamente cualquier clase de obra, no podrán participar obviamente en actos proselitistas ni en inauguraciones de sus obras que se ejecuten con los presupuestos departamentales y municipales. Y el llamado que hace el Gobierno Nacional es obviamente al cumplimiento estricto de esta ley que garantiza una igualdad de oportunidades de los distintos candidatos. A los funcionarios que incumplan esta ley, la Procuraduría y la Contraloría les abrirá la investigación que corresponda. Dentro de una semana estaremos nuevamente en País Interior TV, el espacio en el que les contamos los hechos, resultados y noticias del Ministerio del Interior, el que hace valer sus derechos, el de la convivencia ciudadana y la paz. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co. Por favor. Más información en todo el sector.